¡I'm a material, I'm a material! Y para ello, bueno, no tiene por qué ser precisamente por esta prueba, pero sí marcará historia porque vamos a hacer que nuestros tres candidatos, nuestros tres finalistas, de estos tres quedará tan solo uno, hagan sus apuestas, amañen, concerten una cita con alguna de nuestras tres gogos, gluglus, por llamarlas de alguna manera. Tenemos a Mercedes, que está conduciendo un taxi, tenemos a Alba, que se ha hecho la jefa y señora de la barra de un bar, y luego es... A ver, quítate las gafas, Eva. Sí, es ella, Eva, que está tomando el sol. Comenzamos por nuestro candidato número uno. Recuerden ustedes que él venía de Sevilla y que se llama Antonio. Antonio. ¿Con cuál de ellas quieres quedar esta noche? ¿Con cuál? Con las tres. Con las tres, no, venga, con Mercedes, al taxi. ¿Taxi? ¡Ve, Mercedes! Digo, chasita. ¿Cómo que Mercedes? Yo no te conozco de nada, me equivocas con alguna persona, ¿no? Ah, ¿no? ¿Dónde vamos? Suena a tu cara, ¿eh? Bueno, ¿dónde vamos? Que el taxi me traza... A la calle... Uy, el marcador que te está subiendo. Sí. A la calle... A la... ¿qué calle? Donde sea, pero venga. ¿A tu casa? A la calle Gran Vía. Venga. Venga. A ver. Bueno, ¿qué tal? ¿Va la noche? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué te iba a decir? Te iba a decir algo y se me olvidaba. Vaya tela. Que hay que ver qué guapa está, ¿eh? Gracias. ¡Bravo! Lo ha pasado mal el chaval, ¿eh? Son pruebas complicadas. Aunque a primera vista parezcan pruebas muy frívolas y muy tontorronas, tienen su aquel. Aquí me gustaría verles a ustedes, caballeros. A ver si quedamos un día y se vienen al programa. Emilio, número 7. Alvar. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Alba. Oh. Qué bonito. ¿Me pone un zumo de breva? Sí. ¿Con hielo o sin hielo? Con prinsperán. Con prinsperán, pero sin hielo. Sí, pero sin hielo. Oye, si te llamas Alba, si haces windsurfing, te dicen AL, ¿no? Más cortitos, ¿no? Pues es que como algo hay surpintos. Oye, que te iba a decir, tú tienes que limpiar luego el bar o algo, con mistón, con... Sí, hombre, con mistón no, recoger las botellas. Yo que quería, porque es que yo estoy sudando mucho, porque aquí hay aquí la que hay que liar, ¿eh? Para ganar algo, la que hay que correr. Claro. Pero vamos, no te preocupes, tú no te importa que te... Yo soy representante de la lejía. ¿De qué lejía? De los 3-7. Ah. Tú sabes. No vale dar marcas. Ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo de dar marcas en nuestro uno para todas. No adelantemos acontecimientos. Asier, yo creo que lo tienes claro, ¿no? Hombre, sí, sí. A por Eva, que está tomando a Sol. No será María la que se fue a tomar a Sol. Perdona. ¿Te importa que me siente un momento? No, hombre, la silla está ahí, si puedes. Gracias. Bueno, mira, te voy a decir la verdad, es que estoy perdidísimo. Y ya que estoy aquí de turista en la playa y... Bueno, ya sé que estarás hasta las narices, porque hay un montón de moscones que tendrás alrededor, pero... No sé. ¿Cómo te llamas? Eva. Eva, yo me llamo Asier. Hola. Encantado. Encantado. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que lo de a mí, lo de ligar y eso, no me... Y no es que intenté llegar contigo, pero es que como es que así como es un vital. Es que lo que no entiendo, ¿a qué has venido a la playa a tomar el sol, desde luego? No, ya, la verdad es que me he olvidado el traje de baño en casa. Es que tengo problemas con el agua, porque desde pequeño, desde los cinco años... ¡Se acabó su tiempo! Asier, hasta ahora. ¡Vete, vete, vete! ¡Ciérdate por donde puedas! Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, dime, dime, ¿cómo te llamas? Raquel, soy un pobre presentador solitario. ¿Tienes algo que hacer esta noche? No. No, pues lo siento. Uno tiene que ser un hombre duro. Aunque a veces... Aunque a veces... No se puede ser tan duro. Se lo voy a decir, sinceramente, y esto no es un rollo. ¿Me permitís, señora presidenta, puedo dirigirle una palabra a mis seres queridos? Sí, cómo no. Adiós. Papá, mamá, hermanos, sé que estáis viendo este programa. Queridos amigos, compañeros de profesión, lo siento. No tenía más remedio en el contrato, no venía esta cláusula. Y yo pensaba que esta prueba no se iba a realizar. Entonces la tengo que hacer. Si no os importa, que toca comer. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, ya, ya, ya está. Hemos visto cómo pensaban nuestros candidatos. Les hemos visto cantar, les hemos visto bailar, ¿no es así? Hacer humor, intentar conquistar a una chica, declararle su amor a Florinda Chico, nuestra presidenta del jurado, pero ¿queréis verles un poquito más por dentro? ¡Sí! Repito que esto son exigencias del guión, yo no quiero saber nada con esto, ¿eh? Luego no me... Bueno. ¿Os gustaría verlo sin ropa? ¡Sí! ¿Os gustaría que hiciesen un striptease? ¡Sí! Pues aquí tenemos a número uno, Antonio. ¡Suscríbete al canal!